dos cosas primero que está hermosa con estos tacos de 3.500 dólares antes de que te presentaran él quería que le den el micro en ahora sí voy a decir una cosa peter por favor traiga el contrato alejandra creo que tiene que leer su contrato porque ella dijo que depende depende de la persona que viene acá conducir ella se retira del ser tú lo has escuchado estoy seguro de eso creo que tienen que traer su contrato y leer esa cláusula de que no sabe bueno alejandra pero lamento decirte que eso todavía no trato de decirle que todo puede pasar ya les he dicho que todo puede pasar o sea que el misterio no se termina hoy no creo no creo que es más colocar una canción que me gusta bastante la canción es buena me gusta la canción es buena la escucho como a diario desde cualquier parte de mi celular así hecho como a diario como que siempre siempre si no está en stories